Bueno, vamos a hablar de Aventurera, que aparte de que es un éxito, nos da mucho gusto por Juan Osorio y por Gerardo Quiroz. Niurka opina sobre Susana González. Vamos a ver esto. Susana González prefirió no contestar a las declaraciones que Niurka diera sobre su trabajo, al asegurar que es una muñeca posada, linda, bonita, pero que no baila ni es bailarina exótica. Yo siempre le mando como mensajes de que es una persona que yo como reconozco su trabajo, reconozco todas las cosas buenas que tiene. A mí es una persona que me cae muy bien y necesitaría escuchar lo que dicen las personas, no solamente una persona, sino todas las personas, para poder hacer un comentario al respecto, porque se me hace muy irresponsable. Susana creó coincidir cuando la cubana tome el papel que ahora protagoniza. Mira, creo que no nos va a tocar coincidir, porque cuando yo salga ella entra así, pero obviamente me encantaría algún día saludarla. Nuevamente, estuvimos en un proyecto juntas. Finalmente, opinó si su amiga Silvia Navarro puede ser una buena aventurera. Mira, Silvia, yo me la pasé sensacional con ella. De verdad que Silvia es una súper actriz. Yo es una persona que admiro, respeto, la admiro mucho por su talento, la admiro por su profesionalismo, la admiro por la chispa que tiene, su personalidad, es una mujer hermosa. Bueno, tengo cosas, así me puedo seguir. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez.